Bien amigos pues ahorita me encuentro aquí por la casa Este el video de hoy va a consistir como en la poda de árboles Hoy estamos en domingo 5 de noviembre pues Hoy es la luna cuarto menguante Tenemos ahora es un excelente día para podar nuestros árboles Y pues hoy les traigo un dato bien interesante que Pues como pueden ver aquí tenemos este árbol de limón Aquí podemos observar los que son unos limones que ya tienen Unos maduros y otros ya Estos son limones pérsicos Pero fíjense que algo bien interesante que hay ramas Que debemos podarlas porque Esas en vez de ayudar o si pensamos que van a producir en algo Realmente no producen nada porque son como Solo son ramas que el árbol echa Pero no echa ningún beneficio Sino que solo brotan nomás Entonces lo que hay que hacer es proceder a lo que es cortarla Ahorita se los voy a mostrar Para que puedan ver Vaya pues Mira aquí tenemos esta rama Viene desde por ahí Este y entonces tiene su lismoncito Pero miren esta otra Miren esta que lo vemos Miren el tronco Ves como podemos ver Llega hasta la punta Y no tiene totalmente nada Y incluso está hasta más grande y más frondosa Que esa otra que tiene limones Pero el problema aquí es que esta solo crece y no echa nada Entonces lo que hace En vez de ayudar es dañar el árbol Sino que lo que hace es quitarle la fuerza al árbol Para que eche otros limones Entonces aquí tengo ya lo que es mi tijerita Este entonces Para vamos a proceder lo que es a cortar ahorita A ver Toda esta ramita sí que tenga aquí Tenemos que cortarla Está un poco dura Pero Como van Pueden ver pues Ahí tenemos que hacer esta poda bien necesaria Igual aquí tenemos Esta otra Y si la rama pues está un poco lo que es Más grandecita Debemos utilizar como un serruchito O una espada de zorro Para lo que es cortarla Miren pues aquí tenemos este limoncito Pero esta rama Como pueden ver No va solamente hacia arriba Sino que se queda como a los lados Y entonces pues Algo bien importante también Que al árbol Tiene que pegarle sol en el tronco Porque si no le pega sol Siempre está así con bastante sombra Lo que puede hacer es A juntar hongo Porque miren aquí esta rama Esta hojita Están como con virus Pero es por eso verdad Que como que no le pega mucho Lo que es El sol Aquí les voy a mostrar Lo que es pues Otro bolito de limón Este es de limón indio Pero ya van a ver Miren aquí lo tenemos Esto todavía no es cosechero Pero ya que está pequeño Pues vamos a proceder A hacerle lo mismo Miren como pueden ver Estas ramitas Que están aquí Esas grandes Esas no son Beneficiosas Porque miren Ahí están grandes Sino que lo que vamos a hacer Es dejarle solo Estas ramitas pequeñas Que están aquí Esta que pueden hacer Entonces esto también Lo que va a hacer Es que Que el árbol No vaya a crecer mucho Sino que Se quede así De un tamaño Bastante pequeño Este y no Y no No vaya a crecer mucho Y echa más rápido La cosecha Ya les voy a mostrar otro Que el año pasado Lo pude Este Y no ha crecido mucho Y tiene sus frutos también Entonces aquí pues Procedemos Lo que Es la corta De esta Ramita Tiene bastante espina Entonces pues Procedemos a cortarla Desde abajo Desde el tronco Aquí tenemos Esta otra Bueno pues Ya que tenemos Ya aquí El árbol ya podado Bueno aquí tenemos Otras ramitas De esas Que La están dañando Tenemos esta otra Todas estas ramitas Como les digo Pues son Bien innecesarias ¿Verdad? Entonces pues ahorita Les voy a mostrar El otro Que les dije Como pueden ver Aquí tenemos El otro Este es de naranja Este pues Como pueden ver No tiene tantas Así ramas Que digamos Hacia arriba Sino que Está un poco Bastante redondo Y algo achaparrado Y como pueden ver Pues aquí tiene Esos naranjas ¿Ves? Ahí tiene ya Las naranjitas ¿Ves? Bien bonitas Ya grandes Durante uno Un mes O un mes y medio Ya van a estar Buenas ya De cortarlas Miren Ahí se Mira que tiene Ya Las naranjitas Con todo ahí Y así Y así pues Pueden hacer Ahí con Cada uno De sus Árboles Que tengan Ahí sí Sobre todo Cítricos O de Otros También de Aguacate Pero lo que más Echan así Este tipo De ramas Poco inservibles Son lo que son Pues Estos árboles Así cítricos Que rápidamente Entonces Dicen A echar Así ramas Poco Eficientes Aquí tenemos Este otro Y algo Pues un dato Súper bien Importante Que como les digo Pues siempre Que se fijen Este Lo que es En la luna ¿Verdad? Porque Este Cuando Es cuarto Menguante Pues es la mejor Fecha La mejor época Para Para Este Apodar Lo que son Los árboles Porque es cuando La savia Está abajo Y no No está Hacia arriba Entonces De esa manera Pues podemos Evitar que La cortadura Este Haga daño En el árbol Y como pueden ver Pues aquí Miren Este Está Hermoso Llenito De limones Espero Que les guste El video Pueden dar un like Y suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima